¿Qué es el agravante? Estamos pidiendo que la pena obviamente vaya 10 años más de lo que está establecido actualmente en el Código Penal, que son de 3 a 9 años de prisión. Entonces lo que estamos pidiendo es que cuando intervengan en este tipo de acciones funcionarios públicos, la penalidad se vaya a 10 años más por esa agravante que tiene de alguna manera el hecho de ser funcionario público y serían los principales obligados a cuidar este tipo de áreas. En el ayuntamiento hablan de que no tienen ni siquiera conocimiento de un proyecto, de obras públicas. ¿Qué tendría que verse ahí? Porque obviamente pues es un asunto de nepotismo completamente. Exactamente. De entrada, ustedes dieron cuenta en días pasados de que ni las mismas direcciones del ayuntamiento se ponían de acuerdo. Había alguna controversia entre ellos. El director de Medio Ambiente mencionaba que no había ningún permiso, no habían solicitado nada. Tengo entendido que fue gente de obras públicas quien hizo la tala de esos árboles y entonces resulta que no sucede nada. No han informado a la sociedad quién participó en la tala de esos árboles. Tampoco se ha informado quién es o a quién se va a beneficiar con ese inmueble que se está reestructurando. Cuando se menciona, por ahí hay voces que mencionan ya que va a ser un restaurante lo que era un gimnasio. Entonces me parece que se tienen que manejar las cosas con transparencia y aquí lo que le pediríamos al ayuntamiento es que informe qué está sucediendo. Si se otorgaron los permisos de entrada, porque tendría que participar ahí tanto obras públicas, medio ambiente. En este caso, el director de Medio Ambiente ya dijo, aquí no se otorgó ningún permiso para la tala de esos árboles. Entonces me parece delicado el tema y el ayuntamiento estaría obligado a informar a la sociedad cómo está sucediendo ese procedimiento y a quién se pretende beneficiar con ese inmueble que se está remodelando. Gracias.